Me dio mis colores, ay, me gustaba un día, ay, me dio la acusadía, ay, me vino a atormentar, ay, ay. Ay, con dolor, vuelves de mi amor, siempre brinda, siempre dichosa, cual es delirio mío, las prendas, prendas de letra, las prendas de letra, las prendas de letra. Ay, ay, me mando que me dara, ay, asunto sobre el mar, ay, me vino a atormentar, ay, me vino a atormentar, ay, si la acusadía, ay, ay. Ay, con dolor, vuelves de mi amor, como brinda, siempre brinda, siempre dichosa, cual es delirio mío, las prendas de letra, las prendas de letra, ay, 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 mi alma a atormentar, ay, la franja de la bella, ay, es mi hermosa estrella, ay, que me tenga que cantar, ay, 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 ay. Ay, con dolor, vuelves de mi amor, como brinda, siempre, siempre dichosa, cual es delirio mío, las prendas, prendas de letra, las prendas de letra, los prendas de letra, las prendas de letra, las prendas de letra. ¡Adiós!